...de que te cases conmigo. Yo no me puedo casar contigo. Gabriela. Es que yo no te voy a engañar. Es que me cortaría una mano antes de engañarte... ...de salirte con una excusa con que lo voy a pensar, ¿no? Yo no lo voy a pensar. Precisamente por eso, Aníbal. Porque tú significas mucho para mí. Porque hay demasiadas cosas que agradecerte. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces tú aquí? Perdón, ya veía que me dió. Ya voy entendiendo. Resulta que hay santo nuevo. Y me lo acabo de encontrar. Y me sobró un buen pedazo. Con esto puedo hacerle una blusa a Gabriela. Tito. O no sé cómo llamarte... ...señor Clemente. No sé cómo decirte. ¿Sucede algo, señora Mayer? Sucede que aquí hace dos meses que se está perdiendo la tela. Y sobre todo de la importada. Y hemos descubierto que esta señora... ...seguramente en complicidad con otras personas... ...son los responsables de este robo. No, mamita. Usted no me llama a mí ladrona, señora Maya. Yo aquí lo que hago es venir puntualmente a entregar mi trabajo. Yo te doy cuenta. Bueno, bueno. Lo vamos a aclarar en la dictadura, ¿no? Pero, señora Maya, usted no me puede llevar presa por un retazo. Pero, por favor, ¿pero de qué tela estamos hablando? Tome. Cóbreselo. De lo que me debe ya está, pues. Pero no me va a llevar presa por un cochino retazo, señora Maya. Aquí nadie está hablando del retazo. Sino como así, en esa entrega había dos metros de menos. Y de seda natural, que vale lo suyo. Eso, señora. Eso hay que averiguarlo. Bueno, mire, señor. Eso es todo. Y muchas gracias por venir. Porque si no hay más gente, yo me voy a quedar aquí encerrada para toda la vida. Te acompaño a tu automóvil, ¿eh? Mire, muchas gracias. Gracias. ¿Esta es la tela? Sí, esa es. ¿Y la fábrica de tía Maya, verdad? Sí. ¿Qué pasa, Gabriela? A tu mamá, que se la llevaron presa. ¿Dónde vamos? Aquí está la tela. Fui yo quien se la quitó a mamá, así que tú no me la llevas. ¿Estamos claros? Gabriela, eso no es verdad. Eso es verdad, fui yo. No tengo nada que ver con eso. Hice una denuncia y se debe aclarar en la policía. Aquí se han robado muchas telas. Y no pedacitos de telas. Sino cortes enteros. Y no uno, sino muchos. Pero ella no fue. Fuerza, bien. Tú no me la tratas. Sí, enciana. Claro que no me va a llevar presa. Yo te lo le voy a dar una prueba. Una toda mi interante. ¡La suerte! ¡La cara! ¡Ven, acércate, maldito! Ven, ven, desgraciado. Ven, ven. Ladrón, ladrón. Porque solo que tú eres un ladrón. Que te aprovechas de la necesidad jena, maldito. Venga a buscarme. Venga a buscarme. Anda, ven. ¡Atráquenla! ¡Pero yo, ven, ven! ¡Ven, ven! Soy yo, doctor Benavides. ¡Es Julia! La hija de la señora Lucía. Oye, no me digas que te temo mi casa. No, doctor Benavides. Sino que pusieron presa a mi mamá y se llevaron también a mi hermana Gabriela. ¿Ah, sí? Dígale, señor Benavides. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Bueno, entonces retiró la acusación. ¿Qué? ¿Que retiró la acusación? No es para morirse. Benavides es el abogado más grande del mundo. Oye, un momentito, pero tú tendrás que presentarte, ¿no? A responder por todos esos daños que ocasionaste. Te reventaste unos vestidos y una calculadora. Hola, preciosas. Dios, claro, ¿no puede ser? Sí, comadre. Comadre, sí. Es que es lo que encanje, comadre. Ese es el chofer de Tito. ¿Y la Flores? Algo. ¿Cuál? ¿Gabriela Suárez? Sí. Se parte de Don Tito Clemente. Sí, el señor Clemente llamó desde Santo Domingo. ¿De Santo Domingo? Sí, me encargó de decirle que su automóvil está a la orden. Que la lleve donde quiera. Bueno, quiere decir que usted me tiene a su completa disposición. El perro afuera. ¿No le dijo cuándo venía? No, no, pero mañana de un pasado debe estar aquí. El perro afuera. Yo no tenía la menor idea de que tú estabas aquí. ¡Al diablo, Amparo! Yo no soy un imbécil. Además, no voy a discutirlo contigo. Te encierras aquí. Y dentro de una hora, cuando yo me haya ido, puedes hacer lo que tú quieras. Al fin y al cabo, tu vida, tu dinero, porque ya no es el mío. Si quieres, te quedas aquí en Santo Domingo, te vas a Afganistán o a Pekín, donde te dé la gana. Pero mientras yo esté en este hotel, con mi mujer, ni te cruces, ni te atravieses, porque te vas a arrepentir. Una costurera de su categoría, que no tenga para pagar el teléfono, eso no puede ser. Es que es difícil darse a conocer, no tener una clientela. Yo le voy a hacer una clientela. La voy a poner de moda. Vamos a comenzar con la señora de Clemente. Yo estoy segurísima que le va a mandar a hacer varios trajes. Esta misma noche le hago una cita para que vaya a verla. ¿Y cómo es la señora de Clemente? Ay, una mujer extraordinaria. Él debe quererla mucho, ¿no? Ay, la adora. Bueno, no se puede decir que un señor como ese no tenga una aventurita. Usted sabe cómo son los hombres. Eso puede suceder. Pero el matrimonio más estable que yo he conocido en mi vida es el de Tito y Leila. Vamos, que me queden si estás hablando del aeropuerto. Perfecto. Hasta luego, Aníbal. Hasta luego, señora Leila. Aníbal, y no te lleves a nadie de regreso en el avión. ¿Y a quién podría llevar, señor Clemente? Por si acaso. Bien. Y me buscas mañana en la oficina. Quiero hablar contigo. Quiero que sigas trabajando conmigo. Por supuesto, en mejores condiciones. Voy a ofrecerte algo muy... muy importante. Gracias. ¿Qué tal el vuelo? Sin problema. A lo mejor el problema soy yo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla esta amistad. ¿Sabes qué me provoca? Me provoca que me beses. Me provoca tú. No, no. Loque me provoca. Te amo. Te amo. Todas la pier censura me割. Adiós. Adiós.